Hola compis, mi nombre es Amparo, os doy la bienvenida a mi taller. Mirad, hoy quiero saludar muy, muy efusivamente y con mucho cariño como siempre, ya sabéis que me encanta hacerlo, quiero saludar a Elsa de Valiente que nos sigue desde Colombia, a Josefina Oleta desde México, a Encarnajil desde Monteagudo, Murcia, España, a Carmen Moreno de la Comunidad Valenciana de España. Gracias a vosotras también y por supuesto a todas y a todos los que me vais a acompañar en el vídeo de hoy. ¿Y tú? ¿Desde dónde nos acompañas? Déjame un mensaje en comentarios de este vídeo y podré saludarte en mis próximos tutoriales. A todas y a todos, gracias por vuestro cariño y ahora vamos con el proyecto de hoy. Mirad, hoy os traigo este gorro tan, tan bonito que me tiene loca perdida. Es un gorrito para esta nueva muñequita, para Abigail. Y bueno, pues ya sabéis que es del estilo, de la muñeca que tanto me gusta, que sabéis que también le estamos haciendo durante todo este año un pequeño homenaje a Sarah Kay. Y bueno, pues mirad, es un gorrito muy sencillo, muy fácil de hacer en esta ocasión, con un montón de flores, porque me apetece, porque estamos en primavera y porque hay que estar alegres. Lo he hecho reversible por ambos lados. No lo quiero tocar mucho porque hace un momento que le acabo de pegar las flores y aún está la silicona un poco caliente, aún se mueve. Pero ya veis, es reversible y bueno, pues tiene un estilo un poco diferente. Mirad, es súper bonito. A mí me gusta muchísimo. Y bueno, pues espero que a vosotros también os guste. Si queréis ver cómo lo he hecho, manos a la aguja que vamos con el vídeo. Bueno, compis, pues vamos a empezar este precioso gorro. Mirad, yo ya tengo hecho uno, la parte del forro. Como veis, ya lo tengo armado, cosido y queda así de bonito. Vamos a hacer los mismos pasos en tejido exterior. La única diferencia es que en el tejido de forro le he puesto una entretela de la más finita que tengáis. Muy, muy finita. Como veis, es muy moldeable. Se maneja bastante bien, no queda dura ni nada. Solamente es para darle un toque. Y bueno, pues si ya estamos preparadas, manos a la aguja, porque esto está hecho en un momento. Mirad, yo he puesto aquí dos tejidos porque no tenía suficiente tela y como es un tejido muy estampado, prácticamente ni se nota. Vamos a necesitar un trocito de tela de 15 por 80 y los patrones que ya sabéis los sacamos. Os dejaré todas las marcas en los patrones y los sacamos tal y como os lo comento. Tal como os lo indique en el patrón. Esta sería la parte de fuera y este es el doble de la tela. Marcamos un lado, giramos y marcamos el siguiente. Así de fácil. Con márgenes de costura. Hay que ponerlo, no os olvidéis. Y después con esta parte también, con este círculo, lo sacamos también con margen de costura y lo hacemos en los dos tejidos, forro y tejido exterior. La medida la verdad es que la he tomado de una taza que tenía por aquí para un futuro proyecto y es la que me ha servido de patrón. Pero bueno, os comento que mide 10 centímetros, pero es así, tal cual. Bien, pues ya dicho esto, vamos a empezar a montar este gorro que lo vamos a tener hecho en un momento. Mirad, primero vamos a cogernos la parte más larga y vamos a hacerle un frunce. Cogemos un trocito de hilo y vamos a... Yo en este caso ya lo tengo marcado porque tengo la costura, pero vosotras marcáis la mitad y la mitad. ¿Vale? Así os va a resultar más fácil. Dejamos como un centímetro sin coser y empezamos a coser un hilván. Un hilván para luego fruncirlo. También podéis hacerlo a máquina, lo que os resulte más cómodo y más fácil. Bien, pues ya que tenemos hecho en la parte de arriba rizada vamos a cogernos el gorro y lo vamos a tomar por el derecho. Mirad, vamos a poner el centro en el centro, derecho con derecho y vamos a empezar a poner alfileres. Nos traemos la parte final hacia uno de los extremos del ala del gorro. Ponemos costura con costura, bueno, costura, marca de bolígrafo con marca de bolígrafo y vamos ajustando la medida. Cuando ya la tengamos, la sujetamos aquí con un alfiler y ponemos el hilo de esta forma para que no se nos vaya. Y ahora solamente nos quedaría poner todo este rizo en su sitio bien, bien colocadito y marcar con alfileres. Irlo sujetando y ya lo tendríamos para pasar a la máquina. Es un gorrito súper, súper fácil y muy rápido de hacer. Además que queda súper bonito. Repetimos, en este otro lado hacemos igual. Cogemos el final del hilo, tiramos y buscamos las marcas para que nos coincida y ajustamos el hilo. Y ahora con un alfiler volvemos otra vez de hacer igual. Sujetamos aquí el hilo que no se nos vaya la tensión y tan fácil como colocar bien todo este rizo y nos vamos a ir a la máquina de coser. ¿Veis? Lo vamos poniendo de forma que nos quede por todos los sitios que tengamos vuelo por todos los sitios y ahora aquí yo voy a traerme un poquito y ya está. Vamos a tomar aquí unos cuantos alfileres y nos vamos a la máquina de coser. Vamos a pasar un pespunte desde esta parte de aquí con un retroceso dando toda la vuelta hasta esta parte de aquí con otro retroceso cortaremos el exceso de costura y seguiremos avanzando. Bueno pues ya está cosido y ya también le he cortado el exceso de costura ahora vamos a tomar derecho con derecho y vamos a unir las dos piezas porque le vamos a colocar la pieza central el circulito importante que estas costuras nos coincidan la prueba ya sabéis unimos clavamos la aguja y si nos sale en el mismo sitio es que está perfecta vamos a unir en las dos partes perfecto pues ahora vamos en la máquina de coser y vamos a pasar un pespunte desde aquí con retroceso principio y final y vamos a hacer un pespunte recto desde arriba hasta abajo bueno pues ya le he cortado también todo el exceso de costura esta es la parte de arriba y esta es la parte del ala así situado lo vamos a ir viendo mucho mejor ahora vamos a tomar nuestro trocito de base la parte de atrás lo que es el redondito que queda tan tan bonito y lo vamos a colocar de la siguiente forma mirad yo aquí os he hecho cuatro marcas estas cuatro marcas en realidad solamente nos harían falta dos y os voy a explicar que vamos a ponerlo así en el centro veis yo tengo la costura vosotros le hacéis un piquete o una marca o ponéis un alfiler de manera que solamente vamos a utilizar dos partes de estas señales porque cuatro lo hice anteriormente con el otro trocito y es demasiado marcas demasiado marcas porque es pequeñito y no necesitamos tantas yo en un principio pensé que sí pero creo que con dos como referencia tendremos suficiente y solamente es en realidad para asegurarnos de tener más o menos la misma cantidad de tejido en un sitio que en otro del sombrerillo bueno pues vamos a pasar otro frunce y vamos a hacerlo igual desde la parte de arriba llegaremos hasta la mitad del sombrero bien pues ya que lo tenemos así vamos a coger nuestro trocito de tela y vamos a poner una de las marcas en la mitad de esta forma cogemos aquí con un alfiler y ahora buscamos la otra mitad que sería esta y la ponemos en el centro de nuestro gorro así y cuando ya tengamos estas dos vamos a buscar la medida para ajustar la parte del gorro a la parte de la tapa veis así vamos a sujetarlo un poquito vamos a meter el tejido y más o menos vamos a hacer hasta aquí una idea que más o menos nos va a llegar hasta aquí el rizo veis así y ahora vamos a ponerlo de esta forma y ya podremos ir poniendo la tapa o el círculo o como queramos llamarlo cada una que le diga como le apetezca veis así nos tiene que encajar perfectamente de manera que la base redondita no puede llevar ningún tipo de vuelo todo el rizo lo lleva la parte del gorro no la parte redondita hacemos igual cogemos nuestro trocito de hilo aquí mirad vamos a hacer exactamente igual sujetamos un poco vamos poniendo más o menos la parte de arriba tiramos y esta es la medida que vamos a necesitar vamos a sujetarlo aquí y ya podremos cogerlo con alfileres repartimos el vuelo y vamos colocando así de fácil y ahora ya con esto así preparadito nos vamos a ir a la máquina de coser y vamos a pasar un pespunte por todo el circulito y ahora enseguida vuelvo pues mirad cosido y recortado ya tengo todas las las costuras recortadas y limpitas y mirad como queda por el derecho ¿veis? queda súper súper bonito a mí me gusta muchísimo este estilo de gorritos es que de verdad me vuelve loca bueno pues ya tenemos las dos mitades ahora que vamos a hacer unirlas y para ello vamos a poner derecho con derecho y vamos a cogernos la costura que tenemos en uno de los laterales en la parte de la espalda y la vamos a unir con la costura de la espalda así y la vamos a poner de esta forma justo vamos a hacernos coincidir igual las dos costuras porque eso es lo bonito ¿veis? que nos queden exactos una vez que lo tenemos así solamente nos quedará dar la vuelta y ya de esta forma vamos a unir vamos a coser desde más o menos unos dos o tres dedos a cada lado de la costura dejándolo abierto para darle la vuelta el resto vamos a coser todo el ala toda 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 la vamos a coser y nos va a quedar este gorrito hecho en un momento y la verdad es que es súper súper bonito también es otro gorrito de quita y pon ya sabéis que todas las cosillas que vamos haciendo en las clases de costura y para las muñequitas todos los accesorios y las ropitas son de quita y pon bueno pues a ver si consigo ponerlo de forma que me resulte cómodo así y de esta forma veis vamos a dejar aquí un espacio como de unos cuatro dedos sin coser y el resto lo vamos a pasar a máquina vamos a coser menos este trocito y vuelvo rápido pues ya está cosido y hemos dejado aquí este trocito ahora por este lado y después de haberle recortado el exceso de costura por aquí vamos a darle la vuelta vamos a sacar el gorrito y ya lo tendremos prácticamente terminado ya veis se hace súper rápido y es otro estilo de esta muñequita que tanto me gusta pero que en esta ocasión lo va a llevar a Abigail veis así es como nos queda vamos a meter uno en otro y ahora vamos a hacer lo siguiente vamos a cerrar el trocito que hemos dejado abierto y lo vamos a hacer de esta forma mirad vamos a meter hacia adentro esta costura y ya vamos a aprovechar para darle un pespunte a todo el contorno y así nos va a quedar ya bien bien rematado veis vamos a irlo poniendo de esta forma y pasaremos un pespunte así se nos va a quedar muy bien asentadito un pespunte y y y y y y y Pues yo ya me voy a la máquina de coser A pasar un pespunte por toda la parte del ala Y ya tendremos el gorrito terminado Bueno pues mirad Estoy haciendo aquí una recopilación De florecitas He puesto también la pistola de silicona Que se vaya calentando He cortado un trocito de tela De la que he utilizado Para el forro Y he cortado Me va a sobrar Pero más o menos Pues mirad Casi 80 centímetros Es mucha cantidad Yo más o menos calculo unos 60 Por ahí Pero bueno yo le he puesto 80 Es la tira que tenía Y de alto 11 centímetros 11 centímetros y medio Más o menos Ya os digo Que es un poco a ojo Lo que he hecho Y bueno mirad De lo que se trata es De ponerle un detalle El otro gorro que hicimos Para la muñequita Lili Campesina Era precioso Y le pusimos un lazo Esta vez Vamos a poner otra cosa diferente Mirad Vamos a tomar Más o menos Así como en tres veces Para evitar que Que se nos manche el tejido Con la silicona Y vamos a ponerlo Pues mirad Si esta es La mitad del gorro Pues yo calculo Más o menos como A unos tres dedos De la parte del delantero Aquí le vamos a poner Las florecillas Y este lazo Mirad Vamos a coger el lazo este Esta tira Y la vamos a doblar Hacia un lado Y hacia otro Le vamos a hacer Una tira bastante ancha Y aquí lo vamos a pegar Con un poquito de silicona Podríamos coserlo A máquina Y dar la vuelta Podemos Pegarlo con pegamento textil Que yo tengo este Que me gusta muchísimo Y es De verdad que os lo recomiendo Porque es muy muy bueno Pero voy a probar Con silicona A ver como queda Yo creo que va a ser Como más rápido Porque es verdad Que ese pegamento Me toca esperar A que coja cuerpo Y seque bien Y entonces es cuando pega Pero la silicona Va súper rápido Bueno pues Yo creo que esto ya Está calentito Vamos a ponerlo así ¿Veis? Vamos a doblar y doblar Y yo solamente le voy a dar Unos pequeños toques Porque no quiero manchar El tejido Estoy utilizando En liso Popelin Entonces es un tejido Muy finito Y no quiero tener Problemas con él Pero ya os digo Que dándole Pequeños toques No tenemos por qué Tener miedo Ni problemas En que se manche Bien pues Una vez colocado así Vamos a cogernos Uno de los laterales Y vamos a intentar Ponerlo de forma Que después Quede todo tapado Con las florecillas Entonces Yo lo voy a traer Un poquito más para atrás Y aquí Le voy a hacer Un pequeño Lo voy a arrugar Así tal cual Así Vamos a colocar De esta forma Y ahora Solamente nos quedará Traerlo Hacia atrás Veis? Le vamos a ir haciendo así Como pequeños recogidos Sin estirar Porque si tiramos Lo que vamos a conseguir Es hacerlo más pequeño Hacer el gorrito más pequeño Y no nos interesa Nos interesa Que esté así Amplio Y grandecito Que podamos Ponerlo y quitarlo Cuando nos apetezca Ya veis Pequeños toques Y ahora ya Nos venimos aquí Y aquí Vamos a cortar Veis? Yo os digo que Había cortado mucho Y aquí en este lado Voy a pegarle Otra vez Aquí ya Sí que le voy a poner Bastante Porque ya os digo Que es donde van a ir Las flores Y no se va a ver nada Va a estar tapado Y ahora vamos a empezar A ponerle Florecitas Ya veis Que cosa más mona Voy a coger La tijera de papel Mira Cogemos Por ejemplo Esta blanca Y la vamos a poner Aquí Donde tape bien Ahora vamos a coger De estas rosas Más pequeñitas Estas son del Teddy Son flores de papel Pero que de verdad Que me dan un juego Increíble Me gusta muchísimo ¿Veis? Esta por ejemplo Aquí Yo quería coger Estas de aquí Que me han gustado Y como son muy pequeñitas Voy a coger Así unas cuantas Pues por ejemplo Estas cuatro Voy a cortar aquí Y las voy a poner Todas juntas Aquí Así Así ¿Veis? Quedan súper súper chulas Vamos a poner Otras cuantas Al otro lado Me han gustado mucho Estas Además que les va Genial A este color Del tejido Igual Cogemos cuatro Ponemos Silicona Las voy a poner Aquí en este lado No me digáis Que no queda bonito Y ahora voy a poner Otra blanca Y esta la voy a quitar Porque esta No me gusta nada Esta la voy a quitar De aquí Así Y ahora voy a poner ahí Otras cuantas Porque es que Estoy mirándola Y no me gusta La verdad Vamos a poner esta Y ahora ya Vamos a colocar Esta otra Fijaos que bonito Es una pasada Queda precioso Y ahora voy a poner mirad que bonitas que quedan a mi me encantan son super super bonitas bueno pues vamos a dejar que enfríe un poquito y ya tendremos el gorrito completamente terminado bueno compis pues hasta aquí hemos llegado este ha sido el tutorial de hoy este gorro tan bonito de kitaypon para nuestras pequeñas que van a quedar super guapas con él lo he hecho también reversible por ambos lados y bueno pues podemos ponerlo de la parte que más nos guste también es un gorro de kitaypon y la verdad que estoy encantada de sacar estos patrones y sacar estos diseños para nuestras pequeñas espero que te guste espero que lo hagas y bueno pues gracias por acompañarme en el vídeo de hoy me ha encantado hacerlo para ti gracias por compartir mis vídeos por tus suscripciones por tus deditos arriba por tus comentarios y sobre todo por estar detrás de la pantalla nos vemos en el siguiente tutorial si te apetece un beso amiga chao 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 todo por estar detrás de la pantalla